Decíamos, está complicado el tema de las pymes, uno habla con diferentes referentes en off, lo más jugoso es el off, y ven mucha incertidumbre, mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar, ¿por qué? Porque las medidas de Caputo son regresivas, como dijimos, y además están destinadas a frenar la actividad, o sea, paramos la economía, básicamente era eso. Porque con el gobierno anterior había una inflación galopante, los salarios estaban por el piso, etc., pero la economía más o menos crecía, más o menos iba, puntito más, puntito menos, pero iba creciendo. Bueno, esto va a generar un parate fenomenal, y además de eso, además del parate, el Estado va a perder recaudación, consecuencia de lo otro. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para los caídos, como dice Milley? Porque él habla de caídos como si fuera una guerra. Siguiendo ese lenguaje, ¿dónde van a salir los recursos para asistir a los caídos? Bueno, es una gran pregunta. Vamos a ver, y vamos a hablar de lo que están pasando las pymes, de lo que se está diciendo en el ámbito por estas horas, después de la medida de Luis Caputo, con Juan José Cisca. Juan José Cisca es secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, APIME. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Hola, Antonio. Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo es? ¿Cómo es el clima? Pongámoslo de este modo, ¿cómo es el clima que hoy por hoy se siente en el ámbito empresarial luego de las medidas de Caputo? Y es muy preocupante porque, como vos decías, son todas medidas que además son medidas de una vieja receta que fracasaron en el país con la Junta Militar y Martínez Dios, con Menem y Cavallo, con De la Rúa y Cavallo. Son las mismas medidas económicas con los mismos personajes, inclusive, ¿no? Porque está dando vuelta a Cavallo, Sturzenegger, Caputo, lo mismo. Y con Macri también, por supuesto, ¿no? Aparte de la dictadura, Menem de la Rúa y también Mauricio Macri. Es la misma receta, en todos esos periodos se privilegió el trabajo, la importación, se perdieron pymes, puestos de trabajo, porque se le da la espalda al mercado interno. Y, bueno, estas medidas apuntan a eso, ¿no? A lo que vos decías antes, enfriar la economía. En definitiva, como siempre hablamos, nuestro mercado es el mercado interno, son los trabajadores, los jubilados, los que reciben la guache. Y se pierde poder adquisitivo de manera tan fulminante como va a pasar a partir de los anuncios, la quita de subsidios, la licuación de los salarios a partir del aumento de la inflación, que va a ser terrible. El GP Morgan hizo un informe diciendo que va a aumentar, que la inflación va a ser del 60% en enero y febrero. Bueno, y todos los índices marcan que... Bueno, y eso, ¿dónde va a repercutir? En el poder adquisitivo de la población, reperculte en el poder adquisitivo de la población. Y las pymes vamos a pasarla muy mal. Esa es la realidad. Ahora, Juan, es evidente que la gente, porque además Milley lo dijo, no era que como Menem dijo una cosa y después hizo otra, y después dijo de... Si yo decía lo que iba a hacer, no me mataban. Menem lo dijo, lo anunció, Milley, quiero decir, lo anunció, lo dijo, que si va a venir un ajuste. O sea, shock. Shock. Eso sí. Porque hay dos en la economía, gradualismo y shock. Ahora, ¿era posible hacer el shock? Porque el gradualismo hasta ahora venía fallando, digamos, ¿no? ¿Era posible llevar adelante el shock sin hacerlo de esta forma? ¿O de otra forma diferente? Es que no había necesidad de hacer este shock. Ni gradual, ni hacer este shock. Porque vos mismo comentabas antes que la economía con problemas con la inflación, con diversos problemas, la economía más o menos venía funcionando. Fíjate vos que, por ejemplo, los índices de empleo fueron mejorando mes a mes y teníamos un empleo, digamos, un índice de empleo de los más bajos de los últimos años. Sí, sí, digo, pero caían las ventas minoristas y además, otra cosa, ¿no? El tema justamente de que la gente ya no tenía poder adquisitivo para comprar, ¿no? Básicamente no había poder adquisitivo y los sindicatos tenían aquellos que tienen la posibilidad de estar sindicalizados, ¿no? Porque mucha gente no. Negociaban hasta seis o siete paritarias por año. O sea, era una espiral de locura, digamos, ¿no? Sí, yo creo que eso se potenció a partir de las elecciones, digamos, ¿no? Cuando se entró en la dinámica de las elecciones, bueno, todo eso se potenció. No, porque la realidad es que hasta, digamos, mayo de este año, junio de este año, no era la misma realidad. Reconociendo que había cosas que ya no funcionaban, como por ejemplo el tema de la inflación. Ahora, no se sale de la inflación liberando los precios, porque si no, fijate los índices de los cuales estamos conversando. Y no solamente eso, estamos hablando de índices que no se dieron en años anteriores, pero además estamos hablando de que para frenar la inflación va a haber que enfriar la economía. Es decir, la peor inflación es no tener trabajo. Entonces, si vos te quedás sin trabajo, por más que lo... Es la paz de los cementerios, que decía Menem, ¿no? ¿Y cómo terminó eso? Entonces, si vos no tenés trabajo, no tenés ninguna posibilidad de sobrevivir. El tema de los precios, que es un tema que nosotros venimos reclamando hace años, tiene que ver con que hay monopolios de oligopolios que manejan los productos en la República Argentina. Y contra eso, realmente no se hizo nada. Y cuando se habla de los controles, no hubo controles, porque esas empresas siguieron haciendo lo que quisieron. Y si vos mirás los balances de esas empresas, tanto de alimentos como de insumos difundidos, inclusive durante la pandemia han ganado lo que no ganaron nunca. Entonces, vos te das cuenta que acá hay una puja distributiva, donde los grandes grupos económicos ganan, y encima ahora tienen un gobierno que es de ellos. Y más todavía. ¿Cómo va? Y también es así, también es así, que se ven obligados a amenazar que en cuanto la gente se esté muriendo de hambre y salga a la calle a reclamar, la van a liquidar, la van a exterminar, ¿me entendés? Sí, va a haber represión. Sí, sí. La verdad es que una cosa loca. Va a haber represión. Ahora, tema importaciones. Lo van a reemplazar por un sistema de información y habrá acceso libre a importaciones. ¿Cómo lo ven eso? ¿Lo ven como un avance o como un retroceso a sabiendas de que antes estaban un poco supeditados a la suerte del CIRA? No, no. Eso está bien, pero ¿qué pasa? Si vos no tenés los dólares, no va a funcionar. Y va a tener que funcionar con dólares propios. ¿Y cómo funciona con dólares propios? ¿Quién puede importar con dólares propios? Las sucursales de las empresas transnacionales y nada más, y las grandes empresas, las pymes, no vamos a poder importar nada si nosotros no tenemos dólares propios. Nosotros vamos a tener que recurrir al Banco Central. Ahora aparece esto de la licuación de la deuda privada a partir de este nuevo bono que tiene un nombre difícil, que se ha creado, que se ha creado y que van a salvar a los importadores. Todo tiende a lo mismo. Todo tiende, en la época de Macri, pusieron a los CEOs de ministros. Ahora no son todos CEOs los ministros, pero son gente que realmente retrógrada desde el punto de vista inclusive del capitalismo, son gente que está hablando de un capitalismo que no existe en el mundo. Primarizado, digamos. Reducción de subsidio a la energía. ¿Cómo va a afectar? Pienso en aquellas electrointensivas, aquellas pymes, ¿cómo va a afectar? Van a terminar, por eso digo, y a nosotros nos pega doblemente. Uno por los costos, el aumento de costos, pero además eso ejerce también en función del valor adquisitivo del salario. Y si nosotros vivimos en el mercado interno y la gente no tiene para comprar los productos que nosotros fabricamos y vendemos, la verdad es que el panorama para la pymes es nefasto. Es nefasto. Y no hay eso de que el primer semestre, la luz a la final del túnel, y qué sé yo, nosotros sabemos que es mentira, ¿no? Del derrame sabemos que es mentira, y sabemos que están primarizando la economía, como decís vos, y no solamente lo dicen, sino que reivindican a Roca, reivindican a la Argentina exportadora de granos sin mano de obra nacional. Es una aberración. Juan, finalmente, ¿qué van a hacer ustedes si esto repercute, que estimo va a repercutir, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a salir a manifestarse? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer alguna suerte local patronal? ¿Qué van a hacer? Vamos a buscar, vamos a hablar con todos los sectores, con las demás entidades, vamos a hablar con los sindicatos, como lo hemos hecho siempre, con los cuales tenemos muy buena relación, con los sectores, las organizaciones sociales, y nos sumaremos a las protestas que se hagan en cuanto vayan, bueno, digamos, todo el mundo se vaya dando cuenta de que lo que... Porque viste que hay esta historia de que hay que esperar, porque a lo mejor, porque lo votaron el 55%, cosa que también es discutible, pero bueno, los sectores afectados vamos a tener que salir a la calle, y por más que nos amenacen, vamos a salir a la calle. Gracias por el contacto, Juan. No, Antonio, un abrazo, Felice fiesta.